En las últimas semanas ha sido noticia todo aquello que muchos rumoraban sobre el oscuro Dan Snyder y es que más de una estrella de Nickelodeon ha salido a declarar abusos, maltratos e incluso acoso sexual por parte de Dan Snyder, el que por mucho tiempo fue el mayor productor de la empresa. Tiene una fuente inagotable de éxitos, desde The Amanda Show hasta éxitos posteriores como Soy 101, HiCarly y Victorious, pero hoy profundizaremos en cómo aún sin estar en la empresa, Dan ha sido respaldado por ésta, ya que hace unos días un expresidente de contenido y producción de Nickelodeon llamado Russell Kitt lo habría defendido en un comunicado ante la evidencia y todo el revuelo que está causando que más de una actriz hable. Bienvenido al canal Sobrino, yo soy tu tía Hanime, la chica rara, y el día de hoy te mostraré el comunicado que sacó el expresidente de Nickelodeon donde niega absolutamente todas las acusaciones contra Dan Snyder y lo iremos analizando parte por parte, sin más que decir, comenzamos. En el comunicado que envió Russell a Insider señala los siguientes puntos, cada cosa que Dan hizo en cualquiera de sus programas fue cuidadosamente analizada y probada, además con respecto al productor indicó que él siempre vio por los niños diciendo lo siguiente, le importaban los chicos de sus programas e incluso cuando a sus familias no. Él, Dan Snyder, era el hombro en el que podían llorar cuando algo les pasaba, él entendía por lo que estaba pasando, Dan era como el consejero de la secundaria el que podía secudir, lo cual es increíble ya que aún a estas alturas, ante las declaraciones y evidencias de Janet McCordy en su libro, las manifestaciones de Alexa Nicolás de maltrato y abuso señalando directamente a él como principal culpable, a Daniela Monette exponiendo la sobredexualización de su personaje en Victorious, siendo el que tenía uno de los chistes más oscuros y sexuales, la empresa ha decidido callar, por otro lado Monette, la actriz que da vida a Trina precisamente en Victorious, ha declarado sobre el tema de forma directa diciendo que Snyder no era el único culpable, la red así como el departamento de normas y prácticas tuvo que firmar todo, justo el departamento del que habla Russell, lo que sería peor ya que todo el equipo revisaba y aún así autorizaron desde el vestuario hasta los chistes. Hoy en día sería muy difícil negar toda esa carga de asquerosas manías que el creador Dan Snyder inyectaba a sus series, desde maltratos, fetiches de pies, insinuaciones sexuales, ropa muy corta a las actrices menores de edad, desnudar a Janet con sólo 15 años para una escena, son cosas que abiertamente se pueden comprobar, sin embargo al parecer el equipo de Nickelodeon y los que en algún momento estarían involucrados siguen negando todas esas pruebas, desgraciadamente hoy en día sabemos que Nickelodeon tenía entre sus filas de predadores sexuales y pedófilos sentenciados, así como que Dan era amigo de todos ellos, sin embargo también sabemos que varias estrellas fueron silenciadas por acuerdos de confidencialidad, pero al parecer para Nickelodeon dicho por Russell todo esto era normal e incluso para Dan habría siempre protegido a los menores ante la ausencia de sus padres, yo no sé ustedes pero para mí el hecho de que un pedófilo y acosador sexual señalado contra menores de edad esté en un set de grabación donde hay niños, es muy sospechoso ¿no creen? y realmente eso no creo que sea protegerlos a los niños, uno de ellos aquí fue un asistente de producción para Adam Sandler, The Crazy Knife, trabajamos en Nickelodeon, se convirtió en un trigger warning de molestir a un niño en Nickelodeon, se estaba en la sección de animación, pero en realidad trajo a un niño a un estudio donde se convirtió en un niño en Nickelodeon, respondiendo a Brian Peck, el director de dialogo para todo eso, se hizo el comedia bootcamp con Dan Schneider, este comentario tiene mucho peso, ya que recordemos el final que tuvo la primera que alzó la voz Amanda Weiss, ya que ella llevaba una tutela, sus padres cobraban su dinero y ella señaló que Dan y su padre lo usaron, le causaron un daño irreparable, mientras que Janet, su madre la metió a actuar en contra de su voluntad, sufría violencia y muy, pero muy probablemente Dan lo sabía, aparte recuerda lo que señalamos en los cuatro oscuros modos de Janet, antes de su libro, si no has visto el vídeo te invito a que lo veas, donde ponemos el cómo Dan hacía bromas sobre la vida personal de Janet, lo cual ella misma dijo en su libro, Dan se aseguró de que por medio de iCarly ella no pudiera olvidar sus luchas personales, haciendo alusión a la anorexia, la bulimia, la relación con su madre y el cómo su madre controlaba su personalidad y quería vivir a través de ella, todo esto palasmado de forma tacita en la serie de iCarly, mientras que Alexa Nicolás, sus compañeros de set, le hacían bullying, encabezado por Jamie Lynn Spears, pidió ayuda a los adultos responsables y en lugar de recibir ayuda, Dan hizo que la protagonista y ella se enfrentaran, ya que él encontraba muy gracioso todo esto, además de maltratos que sufrió por parte del propio Dan Snyder, haciendo que su mamá tuviera que quedarse en el set, de lo contrario, no la dejaban en paz, así que no, él había aprovechado a los padres ausentes para atacar a los jóvenes estrellas, apoyando la pelea y rivalidad, no le importaba someter psicológicamente a los niños más vulnerables, esto varios lo han señalado, ser un favorito de Dan era un papel seguro o un programa propio, hacer lo que él quería, te aseguraba, no ser humillado, por esta razón el libro de Janet fue tan impactante e importante, ya que por medio de él no solo se narran los horrores que Janet, siendo menor de edad al lado del creador pasó, sino que ayudó a que otras estrellas alzaran la voz y muchos más la respaldaran, por el momento este apoyo a Dan y el negar todas las acusaciones han causado de que muchos fans de las diferentes series sientan indignación ante el silencio de Nickelodeon y que Dan no salga a dar la cara sino que lo haga a un tercero, es repulsivo, cuéntame tú que crees de esta defensa, de parte de Russell, a Dan, es válida o tiene peso o tú consideras que está mal, por mi parte esto sería todo por hoy, nos vemos en otra ocasión, adiós.